No es por la mañana Tan solo espero Que te fijes en mi Los días pasan y yo no recuerdo Como así descubrí Que te cruzaste mi camino Y sin mirarme Me enamoré de ti Extendí los brazos para alcanzarte Y el pasado que habitaba en ti Me volvió Y no quisiste darte la oportunidad De escuchar a tu corazón Dame una señal para poder seguir a pie Y besarte una vez más Y quiero despertar con tu mirar Pegada a mi almohada Y sentir tu respirar Y quiero regalarte todo de mí Y quiero recordarte todo lo que fui Y en una palabra Sepas todo lo que siento por ti En un rincón de tu habitación Un momento Te has dejado llevar por mí Y sin querer ya tu corazón me espera Van a estar juntos siempre así Y me diste la señal para poder seguir en pie Y besarte una vez más Y besarte una vez más Y hoy voy a despertar con tu mirar Pegada a mi almohada Y sentir tu respirar Y quiero regalarte todo de mí Y quiero recordarte todo lo que fui Y en una palabra Y ahora sepas todo lo que siento por ti Oh, 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 oh Y quiero regalarte todo lo que siento por ti Y quiero recordarte todo lo que fui Y en una palabra Y en una palabra Y una mirada Y en una palabra Y en una palabra Y en una palabra Y quiero decir Lo siento por ti Lo siento por ti Siento por ti Gracias.